¡Qué bonitas son las olas cuando ellas golpean con la fuerte ropa! ¡Qué bonitas compararlas con un cuerpo de mujer! A ti mi amor, amo todo lo bello, amo la inmensidad Amo a mis pobres viejos que van decayendo hacia la ancianidad, la libertad Amo a mi linda novia, pureza de verdad Ella busca a sus padres, tal vez se reunirán, Dios lo sabrá Y esa linda cabellera, y esa boca tan divina Cómo mueves tus caderas, al son de la suave brisa Y ese cuerpo melodioso, vibra el tono con mis manos Muñequita me domina, nuestro amor es pura y sano Para ti, Lenia Valero, y para ti, Carlos Hernández Lo amo con mi vida, son todo de mi vida, mi hermano Ustedes ya Mis dos hermanos Y para la señora Mayo Ruda Amo la naturaleza cuando se contempla una puesta de sol Más bonita si la miro, con los ojos de mi amor, te quiero yo Amo todo lo bello, amo la inmensidad Amo a mis pobres viejos que van decayendo hacia la ancianidad, la libertad Amo a mi linda novia, con pureza de verdad Ella busca a sus padres, tal vez se reunirán, Dios lo sabrá Y esa linda cabellera, y esa boca tan divina Cómo mueves tus caderas, al son de la suave brisa Y ese cuerpo melodioso, vibra el tono con mis manos Morenita me domina, nuestro amor es puro y sano ¡Alefa, ¡Vaya, Guareos! ¡Vaya, Mares! Música ¡Ay, aşén! II. A ti parezca un brazo A ti parezca un brazo A ti parezca un brazo